esta piba de gas son para usted para que te coma la necesitábamos bastante ¿si? ¿si? no bueno si aquí mi suegra no cae por dios que no va a caer más no automáticamente renuncio a todo a la hija a la hija a todo porque ahí no hay gas le digo todo todo de gas y no no aquí si se jodió ve no te vas a explotar uy 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 no ahí está así que ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sin frenos no sinceramente dios mío seré yo la pista de gas que menos gas cabe ahí yo no tengo ni un peso en el bolsillo no pues ni hablando de gas verdad que no hay ni gas santísima tenía yo como es que voy a hacer para desayunarme pues no sinceramente hombre presidente que me ponga a serio porque así no no está bien la cosa este pueblo sin gas todo el pueblo todo Colombia sin gas que me ponga a serio el presidente hombre no no quien tiene que llevar a pi pegar ya ese me hace conocido como a manito y tiene que el mismo manito hey por eso donde está con a pi pegar hey hey lo felicito yo milagro que está trabajando yo ya que está trabajando necesito que me lleve una pipita porque esto es inundado este pan para mi suegra como así yo no estoy trabajando trabajo no hay ganas es que entonces entonces yo yo no sé por casa mi suegra a mí no me quiere aceptar con esto me acepta así o sí así la señora usted no lo puede ni yo no pero ahí usted con una vee usted sabe que la señora no lo quiere usted ni porque lleve gas la señora no lo va a querer la señora está langgy langgy no le ha comido nada ella me acepta ¿qué es la maceta? puede que lo acepte porque no hay gas pero no le aseguro nada eso es lo mal paisano siempre con la negatividad hombre yo pensaba que usted estaba trabajando para que me lleve una pipa de gas para mi casa hombre yo soy domiciliario pues yo pensaba no respeteme usted siempre mantenido pues igual hágale córrese aquí hágale oye lo veo bien y es para mi suegra yo sinceramente ve aquí ha visto que usted no sabe qué hacer para ganar a la suegra pero está embolatado porque la suegra además no lo quiere ni ver ni en pintura creo que ni porque le ha gasto una casa voy saliendo suegra suegra hoy pues ay mi babá hoy suegra 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 se queda suyendo suegra ¿eh? ¿tomigra ¿eh? no, estos peladitos sinceramente que estos nietos míos yo no sé qué hacen de la vida no hacen nada yo simplemente voy a dar eso ahí y yo voy a bañarme primero suegra 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 ¿eh? yo no creo que sea a mí porque si es el muchacho que viene ahí este balde que me voy a echar se lo echo arriba porque no tiene por qué está midiendo a mi suegra porque él sabe muy bien que yo a él no lo quiero y no lo quiero con mi hija sinceramente sinceramente que estos muchachos no comprenden ni entienden ay ahora le hecha a este balde ya hoy hoy pues si piensas que yo yo hay juguete de hecho para ir pues me de pecocha ay que me ha cogido de recocha a mí no es que de recogra usted me ha cogido de recocha a mí y haga el favor se me vaya de acá que yo le he dicho a usted que para usted yo no tengo hija haga el favor y se me va se me vaya de acá yo pensaba que era el otro ese como así que el otro ay no mi hijo espere de mí yo pensaba que era el otro mozo de mi hija como así suegra ay mi hijo espere de ahí ay yo la pipera la necesito vea que estoy langui langui si espere de ahí ay yo sabía que era usted hombre es que yo supiera que era usted no le había tirado esa agua ay discúlpeme espere de ahí espere de ahí que voy ay mi hijo discúlpeme es que yo si le dije a mi hija ese muchacho que va a andar ese muchacho es buena persona ¿sí? es que me ha hecho un trabajador el muchacho vea a ver mio discúlpeme espere de ahí esta piba de acá son para usted para que te coma la necesitábamos bastante oye hay bastante porque estamos lanky lanky yo siempre le dije yo dije ese muchacho que va a andar me parece demasiado buena persona claro claro vea claro vea mucho me trajo dos pibas de acá yo lo quiero mucho yo venga venga que la muchacha está ahí arriba porque es ese amigo pero ayú me puede que se está pesada no yo sé que yo he caldado tuco pero esto es muy pesada ay mijo yo siempre dije ese muchacho es buena persona es que hay un yerno como ese muchacho yo no lo he dicho en ningún lado ay no fea pues ay me la trajo ahí uno de muchachos me trajo el dos todo el que me trajo claro claro ay mijo sobra que se lo pongo yo en la cocina póngala ya mijo toca que ahí llevo la otra bueno sobra bueno mira la pone ahí hijo yo bueno sobra huíqueras por ahí claro sobra usted sabe ay va para la muchacha que te hay en la pieza vete tranquilo ven ahí voy bueno él piensa que aquí mi casa se va a quedar ¿cómo sobra? no mijo que usted es el muchacho más bueno que yo hoy tiene esta vecindad bueno sobra yo quiero un puñal ahí quiere mi hijo bueno pues sobra si mañana él larga de aquí Gracias.